La mujer del futuro sabe que la motivación es la gasolina de su cerebro. Mujer del futuro tiene poder. El poder. Ay, qué tan bacano, tan bacano uno jugar, jugar con uno mismo, conmigo misma, de mí misma para mí misma. Sí, señorita, señorita mujer del futuro, es usted misma conmigo misma. Hola, Lina, aquí jugando con la mujer del futuro. Sabe que la motivación es la gasolina del cerebro. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva, mujer? Dímelo, 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 dímelo. A ver, ¿cómo les fue ayer con la motivación? ¿Qué les pareció la motivación? Está bueno el juego, me gustó, me gustó. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, María Imelda, María Imelda, ahora sí, ahora sí, la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. Ay, ¿qué pasó aquí? Ay, llegó la mujer del futuro. A ver, ay, esto está como, como, como raro. Ay, mi, a ver, ay, 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 ok. Bueno. La mujer del futuro sabe que la motivación es la gasolina del cerebro. Vea, mujer, si usted no está motivada, si usted no sabe lo que usted quiere, si usted no tiene idea que vino a esta tierra, vaya, mejor dicho, acuéstese a dormir y no se vuelva a parar. Porque un día que usted no sepa qué vino a hacer a esta tierra es un día que se pierde. Se le pierde. Y cuando usted menos piensa, perdió 10 años de su vida. Cuando usted menos piensa, dice, wow, perdí 20 años de mi vida. Wow, ¿yo qué hice? Me perdí de la vida. ¿Usted sabe cuántas veces y cuántas oportunidades tiene usted de venir aquí a esta belleza de tierra, a esta belleza de paraíso? ¿Usted sabe? Es que si supiéramos que nosotros somos unos privilegiados de Dios, si supiéramos que nosotros somos unos, un milagro, no perderíamos tanto el tiempo. Ay, ¿a qué vine yo aquí a esta tierra? Ay, que yo no sé. Y que me motiva nada. Es que no me quiero levantar. Ay, qué pesar. Qué tristeza que usted tenga depresión. Qué tristeza que usted esté deprimido. Ay, qué dolor que usted tenga tanta depresión. Qué dolor que usted no le vea sentido a su vida. Qué dolor que usted no sea capaz de levantarse y decir, gracias Dios mío. A que vine a esta belleza de, ¿sabes cómo veo yo la vida? ¿Sabes cómo veo yo la tierra? La veo como un jardín. Ay, voy a levantar a mi jardín. Voy a ver las flores. Voy a ver los pajaritos. Voy a ver los árboles. Voy a ver la lluvia. Ahora hoy estaba lloviznando. Hoy no había ni siquiera sol. Hoy lo que había era, hola Gladys, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Hoy ni siquiera había sol. Hoy había, hoy hay lluvia. Hoy hay lluvia. Y ¿saben qué? Me vine caminando y yo miraba para el cielo, me caía la lluvia. Y yo decía, qué delicia. Qué rica la lluvia. Qué rica el sol. Qué rica, qué rico el calor. Qué rico el frío. Qué rico, qué rico vivir. Amo la vida después de haber pasado por un periodo de depresión, después de haber pasado por un periodo donde yo ni me quería levantar, después de haber pasado por un periodo de estrés, de haber pasado porque todo me estresa. Muchachas, miren, miren mi oficina. Cómo está de limpia. Miren. Miren qué sos hermosura, vea. No tengo sino lo que necesito. Vea. Oficina limpia. ¿Se acuerdan cómo mantenía la oficina? Ay, es que he mejorado muchísimo. He mejorado. Yo he mejorado como un 200% al 400 con una A. Ya sé cómo he mejorado. He mejorado a un nivel exponencial, no lineal, que es diferente. Excuse me. Excuse me. Gladys, una cosa es lineal y otra cosa es exponencial. O sea, exponencial es cuando usted dos al cuadrado, cuánto da dos al cuadrado y cuánto da cuatro al cuadrado y cuánto da ocho al cuadrado y cuánto da dieciséis al cuadrado y cuánto da treinta y dos al cuadrado. Qué emoción. Qué emoción. Es exponencial. Es exponencial, es los avances que yo he tenido conmigo misma, de mí misma, para mí misma, lo que hace que empecé a darme cuenta que el estrés me estaba matando y que necesitaba liberar todas esas hormonas del estrés y que necesitaba liberar todas esas hormonas de cortisol y que necesitaba liberar todas esas hormonas, esas esas endorfinas que me matan, que me ponen, que me ponen vieja, esa tristeza que son lágrimas de dolor que queman mi cuerpo porque las lágrimas de tristeza, oh my god. Señorita, señoritas, señoritas. Bueno, hoy voy a leer primero. Qué emoción, estoy tan contenta, estoy tan feliz, muchachas. Estoy tan feliz, estoy muy feliz, estoy muy feliz. Vamos a ver hoy lo que es la motivación, motivación, motivación. Vamos a mirar. Que me alienta, que me motiva, a que me levanto de la cama. Ay, voy a ir a mi jardín, me levanto al jardín a ver las flores, a ver los pajaritos, a ver las aves, a ver los árboles, a ver la lluvia, a ver el sol. Señorita, que si esto se me corta el internet. Ay, no puede ser. Acuérdense de la servilleta. Ahora trabajamos un poquito en la servilleta. Bueno, estamos hablando del famoso libro de María Imelda que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Y donde nos estamos aprendiendo a inventar como mujeres, mujer, la mujer del futuro, quiere ganar autoestima mientras pierde peso. Mi templo es el templo del Espíritu Santo y yo soy un templo sagrado. Oh, ¿qué le parece? ¿Qué le parece la belleza de percepción que tengo de mí? Entonces, yo soy un templo del Espíritu Santo y yo soy un templo sagrado. Entonces, quiero aprender el ejercicio de qué te inspira. A ver, pregúntate qué te inspira, qué te salió ayer en el cuaderno que hiciste y preguntándole al Espíritu Santo qué te inspira. Te pido que pares en este momento de leer y empieces a respirar profundamente. Tomes lápiz y papel y pregúntate qué es lo que te motiva, qué es lo que te inspira, qué es lo que quieres realmente. Conecta tu mente con el corazón, recuerda que eres lo que eres y estás donde estás por lo que programas en tu mente. Todo es posible para aquel que sabe exactamente lo que quiere. Sin embargo, te daré parte de mi inspiración para que puedas encontrar tu propio camino. No viniste, oiga, no viniste a esta tierra porque sí, Gladys. No viniste a esta tierra porque sí. Tienes una razón, tienes un motivo, tienes un propósito, Gladys. Este libro es oro si lo aplicas, si lo lees, y no solamente si lo lees, sino que lo aplicas. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es experimentar el conocimiento. Yo soy una mujer sabia. ¿Por qué? Porque primero leí el libro, para yo leer este libro tuve que leer otros libros, investigar, analizar, resumir, conceptualizar, escribir. Y luego de escribir, ¿qué estoy haciendo? Estoy leyendo mi propio libro porque cuando yo escribí este libro estaba en una época diferente a la que tengo ahora. y ahora lo estoy usando porque la mujer del futuro lo escribió para mí en el pasado. Entonces, ¿no viniste? Así a día no entraban llamadas. ¿Aló? Oh, sí, estoy haciendo el video. Sí, en A como a las 12 más o menos. Bueno, chao. Tanditos que llaman cuando yo estoy ocupada. No están bellos. Y no saben todavía. Odontología. Tengo odontología a las... Oh, my God. Tengo que ir a odontología. Eso es un aviso. Bueno. No viniste a esta tierra porque sí, Gladys. No viniste a esta tierra porque sí, Rafael. No viniste a esta tierra porque sí, Javas. No viniste a esta tierra porque sí, Dora Lizarga. No viniste a esta tierra porque sí, este... Amanezca. No sé leer bien. Armando Gallegos. Norma... Norma Viviana. Gladys. Katia Vargas. Jor... Aski. Ascari. Ascari. Lina... Agata. Lina Agata. Perdón. Lina Agata. Antes de... Ayúdenme a compartir. Antes de continuar leyendo. Ayúdenme a compartir, por favor. Porque cuando tú das tus talentos, cuando tú das lo que usted, lo que aprendes, cuando das lo que sirve, lo que te sirve, yo estoy dando lo que a mí me sirve. Y cuando yo doy lo que a mí me sirve, eso se llama sabiduría. Mira, mira, ay, o sea que yo soy una mujer sabia. Sí, señora, yo soy una mujer sabia porque comparto lo que sé. ¿En serio? Sí, yo soy muy sabia porque yo comparto lo que yo sé. Todo lo que yo sé lo comparto porque Dios no quiere que yo me vaya de esta tierra sin haber compartido. ¿A qué viniste a este mundo? A ver, ¿alguna cosa tenés que hacer, querida? Este Facebook, ¿por qué me lo...? Ayúdenme. Gracias, Gladys, por compartir. Gracias, gracias, gracias. Gracias por compartir. Comparte tus talentos, comparte tu sabiduría, comparte tus ideas, comparte... ¿Creen que tus ideas valen oro? Compartir con alegría, compartir con amor. Compartir en un grupo. Vamos a ver. Física. Bueno, no voy a compartir si no en un grupo porque si no me cancela. Sigo leyendo. Conecta tu mente con el corazón. Recuerda que eres lo que eres y estás donde estás por lo que programas en tu mente. Todo es posible para aquel, para todo aquel que sabe exactamente lo que quiere. Sin embargo, te daré una parte de mi inspiración para que puedas encontrar tu propio camino. No viniste a esta tierra porque sí. Y eso se lo tiene que meter usted en la cabeza, Gladys. Y usted tiene que metérselo en la cabeza y decir, ¿sabe qué? Esta edad que tengo de 50 años es la mejor edad de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque ya tuve mis hijos, ya me quebré, ya me enfermé, ya me dio cáncer, ya perdí todo. Ya me estresé, ya me dio tristeza, ya sufrí, ya comí mierda. Pero ¿sabe qué? Ahora es que estoy lista para empezar a darme lo que no me he dado a mí. Porque estuve pendiente del resto de la humanidad menos de mí. Y entonces, porque me tocó trabajar muy duro para poder hacer crecer a mis hijas y que mis hijas fueran unas profesionales. Porque me tocó trabajar muy duro y dejarlas solas y hasta ser mala madre. Porque los abandonaste. Pero no los abandonaste, sino que, sino que, sino que tuviste que trabajar para poder comer porque teníamos que vivir. El problema fue que vivimos en la sobrevivencia. Entonces no viniste a esta tierra porque sí, tienes una razón, tienes un motivo, tienes un propósito. Mujeres de 50 años que estamos entrando a la menopausia. Tenemos un proceso biológico que me está matando, pero que ya estoy aprendiendo a cómo llevar ese propósito a mi vida. Y la vida no se me ha acabado. Si yo cambio mi percepción de vida, tengo 50 años más de vida. Mira, ¿quién le dijo a usted que yo estoy vieja? ¿Quién le dijo a usted que porque yo ya no estoy haciendo ovulación y porque no tengo ya fertilidad para tener más hijos? ¿Quién le dijo a usted que yo me estaba acabando? Eso es una mentira de nosotros como comunidad. Mira, este libro me lo escribí yo porque yo no sabía que cuando estaba escribiendo este libro a mí me iba a dar menopausia. Es más, ni me acordaba que la menopausia existía. Cuando estaba escribiendo este libro no tenía los calores que tengo, no tenía los dolores que tengo. Es que, oh my God. Entonces, ¿que la mujer del futuro vino y escribió este libro? Claro que la mujer del futuro vino y lo escribió. Pero ¿cuándo lo escribió? Lo escribió en el pasado. ¿Para qué? Para que hoy yo lo aplicara a mi vida y para que yo hoy le diera valor a esto que hay acá. Es que así funciona el universo. Es que, oh my God, es que no entendemos. Apenas estoy entendiendo. No viniste a esta tierra porque sí tienes una razón, un motivo y un propósito. ¿Sabes a quién le estoy hablando? A mí misma, conmigo misma. A mí misma, conmigo misma. Viniste a esta tierra porque tienes una razón, un motivo, un propósito. Este libro es oro. Si tú lo lees y lo aplicas. De nada sirve si yo lo escribo y sigo pensando, ay, nadie lee mi libro. Ay, a mí nadie me compra los libros. A mí nadie me mira en el internet. Yo veo que, yo veo que, que ya hay cuantos escritores famosos hay. Voy a hacer una escena en este momento. Voy a dejarlo ahí, no voy a leer más. ¿Saben por qué? Porque voy a hacer una escena conmigo misma, de mí misma. Ay, me encanta, me encanta tener monólogos. Ok. Mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo una lista de escritores a los que yo sigo. Y te voy a decir cuáles son la lista de los escritores que yo sigo. Sí, así es. Hay un porqué. Gladys, ¿encontraste tú por qué? ¿Tú para qué? A los 50. ¿Para qué voy a luchar yo ya con 50? Si ya tengo la menopausia, si ya no puedo tener hijos, si ya la vida se me acabó. Ay, mis hijos. Estaba viendo una escena de, 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 de la vida. Ok. Resulta que hay unos escritores que yo sigo y hay uno de ellos que se llama Deepak Chopra. Deepak Chopra. Chopra. ¿Conocen a Chopra? ¿Conocen a Bruce Lipton? ¿Conocen a Alejandro Jodorowsky? ¿Conocen a Luisa G? ¿Conocen a, estoy dándole a los escritores que yo conozco. Conocen, a ver qué más escritores hay por aquí. Ah, Grant, Grant Cardone. ¿Y entonces, sabe yo qué hacía? Ay, yo a escribir. Ay, no. ¿Yo cómo voy a escribir? ¿Quién me va a leer a mí? Y además, yo soy contadora pública. De todo sé, menos escribir. Y además, yo soy financiera. Y además, yo dicto cursos sobre cómo invertir en la bolsa de valores. Entonces, ¿cómo yo que dicto cursos sobre cómo invertir en la bolsa de valores? Que soy contadora. ¿Cómo voy a escribir? No entiendo. Y además, ¿quién me va a leer a mí? Si Luisa Hay o Luisa Hay o Luisa, Luisa que la leo yo desde hace 30 años, que fue mi escritora favorita y que fue la escritora que me inspiró, que fue la escritora que yo tuve de escritora de cabecera. Y yo decía, pero es que son libros de Luisa Hay. Uy, tengo un poco de libros de Luisa Hay. Mira, tengo libros que... Cómo sanar tu vida. Tengo Amate... No, pues es que mejor dicho, tengo un poco de libros de Luisa Hay. Esperen, yo le digo cuáles tengo. Lois... Lois... Lois Hay. Ahí, yo veo. Guau, todos los libros que tengo de Luisa Hay. ¿Qué me pasó a esto? Eso me pasa por estar... Ay, ay, ay. Mira. ¿Sí ves? ¿Qué le pasó a esto? Mira, yo qué hice aquí por estar... Porque todo lo tengo que estar mostrando. Bueno, el punto es el siguiente. ¿Qué es? Ah, ya lo encontré. Es que se me había perdido. Por autor. Estoy buscando, estoy buscando. Mira. Qué raro. Yo qué hice esos libros. Bueno, en fin. Tengo libros de Luisa Hay. Hola, Alicia. Llegó Alicia. Eso, eso. Ok. El punto es el siguiente. Escritores como Green. Escritores como Jeff Matthews. Escritores famosos. Y yo pensaba... ¿Y yo cómo voy a escribir un libro? ¿Quién me va a leer los libros a mí? Yo soy contadora pública. Yo dicto subcurso sobre cómo invertir en la bolsa. Yo soy financiera. Y quedase una financiera escribiendo libros. Entonces hay una desvalorización de mis ideas. Y me estoy comparando con los demás. Y yo estoy pensando que soy una persona ordinaria. Y resulta que yo no soy una persona ordinaria. Y Alicia, usted tampoco es una persona ordinaria. Y Gladys, usted tampoco es una persona ordinaria. El error de nosotras. Creemos que porque ya cumplimos 50 años. Que porque ya no somos productivas para tener hijos. Y porque nos dan los calores. Y se nos cayeron las uñas. Y se nos cayó el pelo. Y nos da artritis. Y nos da osteoporosis. Y se nos caen hasta las tetas. Nosotros creemos que ya no somos productivas. Pero ¿quién le dijo a usted eso? Alicia. ¿Quién le dijo a Alicia que usted porque ya tiene más de 50 años. Ya la sociedad la rinconó. ¿Quién le dijo a usted eso? Eso es una mentira que nosotros mismos nos hemos dicho. Eso es mentira. Todavía Alicia, usted tiene un propósito. Todavía Alicia, usted tiene una razón. ¿Sabe qué? Mi mamá ya se murió. Ya no se levanta. Entonces mi mamá ya no tiene propósito. Mi mamá ya no tiene nada. Porque ella está muerta. Y eso que ni muerta porque viene mi visita en los sueños. Ella yo creo que está aquí al lado. Yo creo. Creo que somos una energía. Creo que el alma no se muere. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Yo creo que uno se muere. Yo creo que uno se muere. Y la mente sigue trabajando. Hay películas que... Las que películas he visto. He visto películas como por ejemplo la película Nuestro Hogar. ¿Saben cuál es? Se la han visto. Él se murió. La película Nuestro Hogar. Él se murió. Y muerto. Vivió. Siguió vivo. O sea, la mente no muere. El alma no muere. Está científicamente comprobado. Lo que pasa es que no... Como dice mi papá. ¿Y quién vino de allá? Y dijo que así es. Pues hay gente. Y ayer estaba mirando otra película sobre una señora que era medio. Y ve, ella ve los muertos que uno tiene al lado que lo están acompañando a uno. Las almas no mueren. Son almas eternas. Es más, por aquí estaba leyendo... Oh my God. Es que me encanta leer. Es que me encanta leer. ¿Sabes por qué me gusta leer? ¿Sabes por qué me gusta leer? Porque abre mi mente. Porque abre mi mente. Porque abre... Cascume, cascume. ¿Sabes qué sabiduría? ¿Sabes qué es inteligencia? Mujer. Tenemos que tener el principio de la inteligencia. Cuando usted es inteligente... Cascume, cascume. La inteligencia es abrir la mente para información nueva. Porque antes, la mujer de 50, cuando tenían 12 años, se casaban, tenían hijos. Y a los 22 ya eran viejas. Nosotras. Nosotras no. Nosotras no. Nosotras no. Es más, están buscando curas para la enfermedad de la vejez. Porque ya busquen y verán. La vejez está mirada al nivel de la ciencia como una enfermedad. Ah, qué maravilla. Qué maravilla. Entonces, quiere decir que yo puedo sacar más energía. Y claro, yo ya tuve hijos. Vea, ¿sabe qué? Vea, nosotras ya tuvimos hijos. Nosotras ya somos abuelas. Alicia, ¿sabe qué? Nosotras ya somos... ¿Qué somos? Bisabuelas. Imagínense, Alicia, que nosotras, lo único que nos hace falta es dos cosas. Tener motivación, tener una razón, tener un propósito, tener un motivo. ¿Y sabe qué? Vea. ¿Sabe con qué nos vamos a quitar el calor las menopáusicas? Con esto. Con dinero. ¿Y sabe qué? Nos vamos a ir a viajar. ¿Y sabe qué? No le vamos a pedir cariño a nadie. ¿Y sabe qué? Nos vamos a quitar el calor así. Ay, qué calor. Qué calor. Tráeme, por favor, un vino, que me voy a tomar un vino. Ey, por favor. Qué rico. Y nos conseguimos las muchachas del servicio para que nos hagan las cosas. Y nos conseguimos el jardinero y solamente plantamos las... Ay, se me cayó la planta. Y solamente plantamos las plantas porque... Por un... ¿Por qué? Por delicia. ¿Por qué? Ay, porque nos encanta sembrar las flores. Ah, por hobby. Por hobby. Ay, se me cayó el dinero. Y que el dinero nos caiga así. Ay, me voy a bañar en dinero. Ay, me voy a bañar en dinero. Va, ve. Que el dinero nos caiga así, mira. Ay, no. ¿Quién le dijo a usted que nosotras, nosotras, las que tenemos 50 años, no somos unas mujeres productivas? ¿Quién le dijo a usted que nosotras, las que tenemos 50 años, no sabemos hacer dinero? Con mayor razón. Sabemos hacer dinero porque tenemos la experiencia. Lo que pasa es que yo ya no voy a ir a conseguir trabajo. Un momentico. Que yo no me imagino consiguiendo trabajo. ¿Por qué? Porque yo soy la que doy trabajo. Yo soy fuente de trabajo. Yo soy empresaria. Yo soy la que doy. Contrato gente. Y si nunca ha contratado gente, pues va a aprender a contratar gente, mi amor. Porque ahorita nosotras vamos a ser las grandes empresarias. Y me enojé. Como dice un señor. A viajar por el mundo. ¡Claro! Pues nos vamos a morir y no hemos salido de Argentina. No hemos salido de México. No hemos salido de Colombia. No hemos salido de Apartadó. No hemos salido de Ituango. No hemos salido del pueblo. ¿Cómo le parece? No, 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 no. Aquí tienen una amiga en Estados Unidos ya. María Imelda, voy para Estados Unidos. Ay, sí, nos vemos en Manhattan. Y nos vamos a pasear a Manhattan. ¿Qué voto, ni? Es que me alboroté. Me alboroté porque la gasolina es la motivación del cerebro. Ah, no, no. Me alboroté. Lo decreto y lo declaro. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo poder. Porque Dios me ama. ¿Y quién le dijo a usted que nosotras estamos viejas? Vieja, la cédula, mi amor. Tampoco quiero tener 20. No, que pereza tener 20. Pa' vivir todo lo que tengo que vivir a los 20. Y que pereza tener 30. Pa' vivir todo lo que tuve que vivir a los 30. Y que pereza tener 40. Pa' vivir todo lo que viví en los 40. Y que pereza tener 50. No, estoy feliz. Feliz porque tengo 52. Y estoy feliz porque voy a tener 60. Y estoy feliz porque voy a tener 70. Y estoy feliz porque voy a tener 80. Y estoy feliz porque voy a tener 90. Y estoy feliz porque voy a ver todo un siglo. Y van a haber unos avances tecnológicos. Que, mija, vamos a tener... Lo único que necesitamos es plata. ¿Sabe pa' qué? Pa' comprar todos los robots. Porque hay robots para planchar. Hay robots para... Para... Para todo. Nosotros los humanos lo único que tenemos que hacer es aprender a pensar con esta cabeza. Porque es más. Los robots nos van a hacer todo. Mi sueño, y voy a cumplir mi sueño, lo tienes que decretar. Pero tenemos que poner una motivación. La motivación es la gasolina del cerebro. Si nosotras las viejas, que tenemos 50 años, no nos motivamos, nosotras mismas estamos jodidas. Pero viaja con plata, mi amor. Y no importa si usted ya llegó a los 60 y no tiene plata. ¿Sabe por qué? Porque si usted empieza a creer en usted, si usted empieza a valorarse, si usted empieza a amarse, si usted empieza... Uy, el dinero... El dinero te va a caer. Es que yo... Yo lo veo. Yo lo veo. Yo lo veo. Yo lo palmo. Yo lo siento. ¿Cómo se trabaja la imaginación así? Tengan un billete de 100. Tengan un billete de 50 de su país. Tengan uno de 5. Tengan uno de 10. Y tengan uno. Tengan todos los tipos de billetes. Y saboreenlo. Es más, ya ni huele... Es que... Ay, no toques el dinero que está sucio. ¿Cuál sucio? Si yo lo amo. ¿Qué me motiva? A mí me motiva el dinero. Sí, yo sí quiero entrar rica al cielo. Claro que sí. Yo sí quiero entrar rica al cielo y me quiero quitar el calor con el dinero. Ay, qué rico. Se me hace agua la boca. Ay, qué delicia. ¿Sí o no, Gladys? ¿Quién me dijo a usted que el dinero no era bueno, mi amor? Ay, tan creída, tan fastidiosa. Ella como es humillativa. Claro, porque para ella todo es más fácil. Deja de ser mentirosa que así no es. Es porque vos no te valoras. Y si me estás diciendo que yo tan creída, es porque estás que te morí de la envidia. ¿Y sabes por qué te morí de la envidia? Porque no te valoras. Porque todo el que es envidioso no se valora. Y si usted habla de mí, peor. ¿Por qué? Porque como usted me está criticando, peor. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Que eso pasa? Ay, yo no, yo no, yo no quiero mostrar que tengo dinero porque... Porque de pronto me secuestran. Exactamente, el dinero es mi gran amor, mi amor. Sin dinero, ¿para dónde me voy? Como quien dice, sin dinero. Ni viejita me cuida, muchachas. Mi mamá me dio una clase antes de morirse. Mi mamá se puso de voluntaria con el cáncer. Y duró enferma un año para que yo aprendiera a valorarme. Mi mamá ya con la sangre de Cristo, con la sangre de ella. Ella misma dijo, ¿sabes qué? Me voy a morir postrada en una cama un año con cáncer. Y con cáncer en el estómago para que mi descendencia ya no sufra. Ya mi mamá rompió con la cadena de depresión. Ya mi mamá rompió con la cadena de abandono. Ya mi mamá rompió con eso. ¿Por qué? Porque me enseñó a mí el valor de amarse. Ella me enseñó. ¿Cómo me enseñó? Me enseñó con sangre. ¿Sabes cómo me enseñó? Me enseñó con dolor. ¿Sabes cómo me enseñó? Me enseñó viéndola en una cama postrada por un año. Que no podía comer. Uy, qué dolor. Sí, soy así, bipolar. Unos momenticos estoy muy efusiva. Y otro momenticos estoy muy triste. Sí, así soy bipolar. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Sí, así somos cuando tenemos 50. Unos momenticos estamos muy entusiasmados. Y otros momenticos estamos llorando. Sí, así somos las mujeres. ¿Y cuál es el problema? Porque es que me enseñó con el... Pues puta, cómo duele. Me duele. Me duele mucho. Me enseñó con una cáncer. Era enferma. Murió desgastada. Pero ¿sabes qué fue la mejor clase que he recibido en mi vida? No he recibido otra. Y ya me dio lloradera. Oh, my God. Y esa es Maribelda. ¡Hue de puta! Y así soy. Esta es. Así, auténtica. La auténtica loca. Ya. O sea, que nos vamos a ir para el barco a llorar. Pero ¿qué importa? Vamos y lloramos. Y después parrandeamos. Y después decimos, ¿sabes qué? Brindemos por esa vida que tuvimos. Brindemos por ese cáncer que mi mamá se puso de voluntaria. Y hoy me emborracho. Mentira. No crean que estoy tomando. Esto es agua. Eso es agüita, agüita. Dice que el dinero cambia a las personas. Yo creo que el dinero hace más a la persona. Más. Claro. Claro. Imagínate, Alicia, que nosotras. Cada año tengamos unas vacaciones. Cuatro vacaciones al año. Imagínate que tengamos cuatro vacaciones al año. Imagínate que nos vamos para Europa el próximo año. Para Grecia. Para París. Para China. Para Vietnam. Para Japón. Para Argentina. Vienen a Nueva York. ¿Cómo no va a ser más rico tener dinero? ¿Qué me motiva? A mí me motiva esto. Mire, vea. Esto me motiva. Porque me puse a pensar, muchachas, ustedes se imaginan donde nosotras de verdad sí vivamos. Que, 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 es más, hay un libro que se llama, es que no encuentro la, cuando yo quiero mostrarle a ustedes los nombres, no los encuentro. Hay un libro que se llama La muerte después de la muerte. La, perdón, la, perdón, la muerte de la muerte. Es un libro de, de, del doctor, esperen un momentico. Ok. La muerte de la muerte, de José Luis Cordeiro. Ese libro habla de la posibilidad científica de la inmortabilidad física y defensa moral. ¿Sabe qué es lo más sagrado? La vida. Cuando yo leí ese libro, a mi mamá la quemaron. Pero, en ese momento, yo no sabía de qué, había una posibilidad de qué, de que no, la, encontraran la, la cura del cáncer. Y en ese momento, no sabía de la posibilidad de la crioper, crioperseveras. Ay, se me olvida la palabra. Crioperseveras. ¿Cómo es? Crioperseverar. Crioperseverar. Sí, crioperseverar. O sea, que lo meten a uno en una bolsa con hielo para cuando encuentren la cura de esa enfermedad, lo revivan a uno. Pero bueno, eso se va a hacer dentro de 20 años. Ten, muchachas, imagínense que dentro de 20 años van a encontrar la cura para la vejez. Ay, no. Gladys, ¿a usted no le gustaría mantenerse joven? Ay, qué rico. Ay, me mantengo joven con el pelo largo, con la experiencia que tengo, sin querer tener 20, excuse me, no voy a envidiar a las que tienen 20. Ni voy a hacer una competencia para las que tienen 20, porque yo voy a ser feliz como soy. A mí no me digan que quiero, no, 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 no. Yo soy feliz como soy con mis 20, con mis 30, con mis 40. Cuando tenga 60 voy a ser más feliz, voy a programar mi futuro, me voy a imaginar. Y saben que me motiva, me motiva el dinero, a mí sí me motiva el dinero, y mucho, porque con dinero vamos a todas partes, sin dinero no nos llevan a ningún lado. Vaya, pídale usted al avión a ver si le dicen, señor del avión, vea, yo tengo una amiga en Nueva York, ¿será que usted me lleva gratis? También cree que la van a llevar, también, hola Delma, ¿cómo estás? También cree que la van a llevar gratis. ¿Usted cree que la van a llevar gratis? No la llevan, no la llevan. Está enferma, cree que la van a cuidar gratis. No, no la cuidan gratis, yo ya lo viví, a mi mamá nadie la cuido. Mentiras, a alguna gente sí, tampoco voy a hablar mal, porque quedaría desagradecida. Mira, mi tía, mi tío Virgilio, mi tía Gilma, mi sobrina Tatiana, mi amiga Adriana, mucha gente. Perdón, señor, si, si, si no, porque yo sé que a veces me ven y dirán, ay, mira, Imelda tan desagradecida, dijo que nadie había cuidado a la mamá y yo que amanecí. ¿Cierto, Luisa, que usted amaneció con mi mamá? Ay, qué pecado, Luisa. Mentira, Luisa, mentira, Luisa, que usted sí cuidó a mi mamá, usted sí me fui a cuidar a mi mamá y no me cobró. Es verdad, o hay gente buena, hay gente que es buena, pero, pero hubo otra gente que no. Entonces, como hubo otra gente que no, uno no se acuerda de lo bueno. El cerebro no se acuerda de lo bueno, nunca se acuerda de lo bueno. El cerebro se acuerda de lo malo, porque estamos programados para acordarnos de lo malo, no estamos programados para acordarnos de lo bueno. ¿Y sabe por qué volvimos a esta tierra? Porque no aprendimos. ¿Y ya sabe qué, Gladys? Ya nos vamos a ir para otro planeta, de aquí para otro planeta. O de pronto, si queremos repetir la tierra, pero con una conciencia, como que, ¿sabe que la tierra es el paraíso prometido? Ay, qué rico verlo así, ¿no? Qué rico ver esta tierra como ese paraíso prometido. Es que es muy linda la tierra, es que es un paraíso, pero no, estamos pensando que estamos por aquí, en este valle de lágrimas, sufriendo. Qué programa tan pendejo el que tenemos. Qué programa tan pendejo. Ay, tan bella, muchas gracias. Yo también te quiero mucho, Gladys. Sé que nos vamos a ver aquí en Nueva York, sé que nos vamos a ver, sé que estamos planeando nuestro futuro. Y cuéntame qué aprendiste hoy. A ver, ¿qué aprendieron hoy? Cuéntenme qué aprendieron. Yo aprendí mucho, aprendí. La mujer del futuro sabe que la motivación es la gasolina del cerebro. ¿Qué aprendí? A ver. ¿Cómo está el cuaderno de Gladys? En blanco. ¿Cómo está el cuaderno de Delma? En blanco. ¿Cómo está el cuaderno de Felipe? Felipe, bueno, yo no sé si Felipe estará llevando, ay, ¿qué hice yo aquí? Si Felipe estará llevando cuaderno. Mejor no me voy a enredar con los hombres. Claro que en esta semana me dijeron, me dijeron algunos hombres. No lo puedo negar. Me han dicho, Marimelda, le agradezco mucho que esté hablando de la menopausa, le agradezco mucho que esté hablando de esos temas de la mujer, porque yo encuentro a mi mujer con los mismos problemas. Y a veces uno como hombre no sabe cómo abordar el tema y no sabe como pareja cómo abordar el tema. Entonces, siga hablando de lo que está hablando. Y nosotros somos sus fieles seguidores. Así me lo dijeron. Y nosotros vamos a estar muy atentos. Y es más, yo comparto el video con mi esposa. Y yo le dije, ay, qué rico. También me dijeron algunas muchachas y algunas mujeres que ellas comparten los videos con el esposo y que se lo pasan al esposo para que ellos también aprendan. Y al novio también le pasan los videos. Pero, hombres, yo no les voy a dañar las mujeres. Al contrario, les voy a buscar poner unas mujeres tan maravillosas que ustedes no la van a cambiar por una de 20. No, mi amor. Estoy imaginando, mi marido me cambia a mí por una de 20. Ay, jue, Julia. Y donde me cambiara. Ay. Si mi esposo me deja por una de 20. Entonces, si yo lo pienso, yo lo programo. Y si yo lo programo, yo lo creo. Y entonces, ¿para qué yo le voy a dar mente a una cosa que no? No. Y además, y si lo hace, ¿sabe qué? El que pierde es el que pereza. Yo ya aprendí a ser feliz. Cono, sí, marido. Y él, Paco, se dice una de 20. Que hace pataleta. Que le da depresión. Que no sabe lo que quiere. Se lo consigue por cinco días. Y a los cinco días dice, chao, mi amor. Que usted está muy viejo. Y no. Entonces, venga, deme platica. Y se vuelve un esclavo. ¿De qué? No. No, ¿sabe qué? Bobo sería. Bobo sería. Ay, ¿cómo le paré en los programas que me estoy haciendo tan bacano? No. Es más. Bórrelo, bórrelo de su mente. No sabe qué me voy a preparar para lo que sea. Para lo que sea. Se cayó el mundo y para lo que sea. Bueno, cuéntenme qué aprendieron. Mientras que me escriben qué aprendieron, adivinen qué voy a hacer. Ustedes qué adivinan. No les voy a decir. Bueno, voy a, escríbanme qué aprendieron. Que ustedes ya saben dónde voy. Es que estoy yendo, estoy, tengo que ir a un sitio que ustedes no pueden ir por mí. Bueno, voy a, escríbanme qué aprendieron. Bueno, bueno, entonces, a ver, ¿qué aprendieron hoy? Cuéntame. Vamos a ver. Ya me escriben lo que aprendieron y ya leo lo que aprendieron y yo voy a hacer lo que yo aprendí. Ok. Mis colores, mi cuaderno. ¿Qué aprendió hoy, María Inelda? Entonces, yo aprendí. A ver, Jenny, yo soy la mujer del futuro. Yo soy... La mujer del futuro. Yo soy la mujer del futuro. Ah, no, tranquila, Gladys, no te preocupes que yo, que yo misma hablo conmigo misma y me respondo a mí misma y hago mi monólogo. Yo soy la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que... Dos puntos. Dicen, la motivación es la gasolina del cerebro. Entonces, ¿yo qué aprendí? Decretar mis sueños. Exactamente. Decretar con poder. ¿Sabes qué? Yo tengo poder. Es que me la tengo que creer. Es que me la voy a creer. Es que me voy a volver más jodida de lo que era antes. ¿En serio, María Inelda? ¡Claro! No viniste a esta tierra porque sí. Aprendí. Que yo no vine aquí gratis. Yo vine aquí... A ver, voy a hacer un dibujo, muchachas. ¡Ay! ¿Qué aprendí? Aprendí. Aprendí que esta tierra es un paraíso. Y que yo estoy aquí... ¿Para qué quiero yo estar acá? ¿Para qué yo estoy acá? ¡Ay! ¡Miren qué hermosura! ¡Qué belleza! Voy a hacer unas cosas más lindas. Trabajen con su creatividad, por favor. Trabajen con su creatividad. Yo estoy aquí trabajando con mi creatividad. ¡Qué hermosura! Y si no tienen creatividad, pues pídanle al Espíritu Santo. ¡Tan lindo mi Espíritu Santo! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura de pájaros! ¡Ay! Es a mí me gustan tanto los pajaritos. ¡Ay! ¡Qué hermosura! ¡Ay! Si ustedes supieran lo que estoy haciendo tan lindo. A ver, ¿qué están dibujando? ¡Muéstreme! ¡Qué muéstrame! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No me digas! ¡No me digas! Cuéntame, ¿qué aprendiste? ¿Yo qué aprendí? Aprendí... Aprendí... Yo aprendí... Que yo estoy en un paraíso. Aprendí... Que yo me levanto todos los días a mi jardín. Hay un jardín. Al jardín me levanto a ver las flores, a ver la lluvia. ¡Ay! Hay un jardín tan lindo. Aprendí... A que yo me levanto a ver los animalitos. Aprendí que me levanto a ver el sol. Y si no hay sol... Aprendí que me mojo bajo la lluvia. Porque qué tal que no lloviera. Entonces, imagínense qué hacemos entonces. No... No podemos hacer eso. No podemos. No podemos hacer eso, señoritas. Aprendí... Que hay muchas cosas lindas. ¡Ay! ¡Qué cosa más hermosa! Paren... Aprendí que estoy en el paraíso. ¡Ay! Qué rico uno aprender a vivir la vida así, ¿cierto? ¿No te parece muy chévere aprender a vivir en el paraíso? No, dígame la verdad si esto no es un paraíso. No, en serio. Yo creo que sí. Si estamos en el paraíso, lo que pasa es que se nos olvidó. A eso vino usted. A vivir aquí. Aprendí... Que me gusta el dinero. ¡Ay! Aprendí que me motiva el dinero. ¡Guau! Me gusta. Me gusta esa vaina. Me gustan los billetes de 100 dólares. O ese dólares. Me gustan los billetes de 100 dólares. Yo sí quiero el dinero. ¡Claro! ¡Claro! ¿Quién le dijo a usted que no? Es que... El dinero es lo más rico que hay. Yo no he visto cosa más rica que el dinero. Si supieran el dibujo que estoy haciendo. Ustedes están ahí dibujando. Cuidadito, no me dibuja. Bueno, Gladys, se la perdono porque está manejando. De resto, María, sáquenme a ver el dibujo que está haciendo ahí. A ver, María. No me vaya a decir que no hizo el dibujo. O que se le olvidó el cuaderno. A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué? Yo estoy aprendiendo... Ay, ¿saben qué? Aprendí que quiero viajar por el mar. Ay, entonces aquí en el paraíso hay una cosa que se llama tierra. Y hay otra que se llama mar. Me faltó hacer el barco. Por el mar. Llegó Adriana. Llegó Adriana. Llegó Adriana. Ah, qué emoción, qué emoción. Les muestro lo que yo aprendí. ¿Quieren que les muestre lo que yo aprendí? Que mi niña vino a enseñar. Sí, sí. Ah, no, si me dicen que sí, les muestro. Si no, no. Si me dicen que sí, quieren que les muestre, les muestro. Y si no, no. Ustedes solamente voy a mostrar en WhatsApp. Ok. Esto va para WhatsApp. WhatsApp. Vamos para WhatsApp. Para WhatsApp. WhatsApp. Ahí va el dibujo. Como nadie quiere que se los muestre, entonces no se los voy a mostrar. Ahí va. Ahí se los pasé esta en WhatsApp. Ay, mira, Rogelio, tan lindo. Hacer que las cosas sucedan. Ay, hermoso. Hacer que las cosas sucedan. ¿A usted no les parece muy hermoso? Sacó sus libros hoy. Rogelio, pásanos el link de la foto. Circuito de los muros para el cambio. Mira. Sensacional. Tu vida va a cambiar y tu futuro va a cambiar. Ay, qué emoción. Ay, qué cosa más hermosa. Bueno, les voy a mostrar mi dibujo. Ese lo dibujó la niña. Espera. Oiga. Ay, qué emoción. Ay, Joel, felicidades. Me encanta, tan lindo. Ay, qué hermosura de hombre. Dios lo bendiga. Él es un doctor hermoso, divino, precioso. Y esos libros los vamos a leer. Y esos libros los vamos a practicar. Él es un doctor que es muy, 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 de verdad que súper. Bueno. Al grano, María Imelda. Ahí está el video en el grupo de WhatsApp para que lo vean. Muchachos. Muchachos. Muchachos, estoy tan feliz. Miren lo que hice. Ustedes sabían que cuando yo estaba chiquita me gustaba pintar. Pero nunca jamás volví a pintar. Y Adriana, ¿te acordás cuando yo empecé a hacer estos dibujos que yo te decía que yo me sentía muy mal y que me sentía como ridícula? Y que me sentía como tonta. Y yo me decía, no, ni riesgos. María Imelda, ¿cómo se va a sentir mal si sus dibujos son lindos? ¿Sí te acuerdas, Adriana? Muchachas, miren la belleza de dibujo que hice yo. Yo misma, conmigo misma. No importa si hay sol. No importa si hay invierno. No importa. No importa. No importa. No importa si es de noche. No importa si es oscuro. Me faltó la luna. Me faltó la luna. Me faltaron las estrellas. No, pues mejor dicho. Después paso mis escritos. Listo. Alicia, me da el favor y me pasa su foto. Que usted no me ha pasado la foto. Cuidadito. Que me la estoy pillando. Me pasó uno y no me volvió a pasar más. Su foto es muy importante. La de Gladys también. Claro. ¿Qué? Es que son más jodidas. Y Adriana nunca ha pasado ni una foto. No lo entendía, pero bueno, el apoyo y la aprobación eran más que suficientes para animar que hay tan hermosa. ¿Te acordás, Adriana? Que yo te decía, y a mí me da una pena pasar los dibujos. Y usted me apoyó. Sí, es verdad. No te entendía, pero bueno, el apoyo y la aprobación eran lo más suficiente para animarte. Y que cosa más hermosa. ¿Vió que sí? ¿Vió que sí, Adriana? Yo sabía, yo sabía. Ok, bellísimo dibujo. Felicitaciones por lo... Bueno, quiero decirles que una de las cosas que amo hacer es pintar, pero yo no sabía que a mí me gustaba, que yo, que era algo que amaba hacer. Y todavía, pues, lógicamente, esta es mi niña. Esta es mi niña. No está dibujando una adulta. No está dibujando una experta en dibujo. Está dibujando una niña de cinco años que tenía abandonada y que la estoy recuperando. Y que ya no la estoy criticando y que ya la estoy valorando. Y que precisamente de eso se trata el ejercicio. De que dibujes como una niña. No dibujes como una adulta. Y no esperes aprobación de nadie. Apruebate. Al principio, Adriana lo sabe. Y Adriana lo vivió conmigo. Y yo le decía, Adriana, me siento mal que yo pongo esos dibujos en el Facebook. Que yo hago esos dibujos y me siento mal porque me veo ridícula. Pero ese es mi programa, que es el programa de decirme ridícula y el programa de ridiculizarme. Y yo sé que yo me ridiculizo. Pero yo lo sé. Y eso tiene un propósito. Y el propósito es que tú también te ridiculices. Y que haga cosas que no hace la gente. Y que digan, pero mi mamá está loca. Mi esposa está loca. Mi amiga es loca. Sí, soy loca. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A ver. A ver. Y póngame mesa. Caramba, voy a... Ay, me encanta. Me pareció tan bonito ese pájaro. Miren qué pájaro más hermoso. Ay, es que vi unos pajaritos tan lindos. Últimamente estoy viendo unos pájaros tan lindos. Me gustan los pájaros. Amo los pájaros. Sería que yo fui pájaro. Se salió la loca. Estoy en el paraíso, mi amor. Este es un paraíso. ¿Qué si no? ¿Qué si no? Ojalá y... My God. Esto es un paraíso. Esto es una belleza de tierra. ¿Ustedes dónde han visto esas flores tan hermosas? Estoy viendo una película que se llama Perdidos en el espacio. Esa sí se la... No, no es tan buena. Pero, pero, bueno, la estoy viendo porque, pues, como que quiero saber qué pasa, cuántas galaxias hay, qué centauro y no sé qué. Están buscando vida en otros planetas. Y nosotros, ¿qué tal si nosotros somos los primeros humanos que viajamos a otros planetas? ¿Y qué tal si nosotros vamos a Marte? ¿Y qué tal si vamos a Alfa Centauro? ¿Y qué tal si somos los primeros colonizadores? Gladys, ¿qué tal? Y decimos, vamos a viajar al mundo y vamos a colonizar con la experiencia que tenemos. Yo me iría, yo me iría para Alfa Centauro, yo me iría para... Si me dicen, María y Mérida, necesitan viejitos que ya hayan hecho de todo aquí en la tierra para ir a formar una nueva comunidad. Yo me iría, yo me iría. ¿Te gusta la libertad? Porque los pájaros son libres. Ah, vea, Alicia, no sabía. Ah, claro, me gusta la libertad. Mira, ¿eso cómo se llama? Y esto que nosotras estamos haciendo aquí se llama Revelaciones del Espíritu Santo. Alicia, o sea, que tú eres un angelito. Qué buen significado. Y eso se llama que tú eres un angelito. ¿Si ven para qué se muestran los dibujos? ¿Si ven para qué se muestran los dibujos? Porque los dibujos tienen un significado inconsciente que nosotros no sabemos. Entonces, la pregunta que yo le puse al Espíritu Santo ayer ¿Y cómo llegan las respuestas? El cuaderno de los sueños. ¿Tienen el cuaderno de los sueños? Es que no hacen la tarea. Es que ustedes son muy jodidas. Espíritu Santo ¿Qué amas en mí? ¿Se acuerdan de lo que le escribimos? ¿Qué le tengo que poner yo hoy? Libertad ¿Y quién me lo dijo? Alicia ¿Y por qué Alicia me lo dijo? ¿Por qué vio mi dibujo? ¿Por qué vio mi dibujo? Y vio un pajarito ¿Por qué yo dibujé un pajarito? ¿Por qué? No sé Pero Alicia me lo dijo Y entonces, ¿cómo se expresa el Espíritu Santo? ¿Cómo se expresa a Dios? Se expresa a través de las personas como Alicia que me acabó de decir que a mí me gustan los pajaritos porque yo amo la libertad Entonces, ¿qué fue la pregunta que yo le hice ayer al Espíritu Santo? Yo le dije Espíritu Santo ¿Qué amas de mí? Y entonces el Espíritu Santo me dijo hoy a través de Alicia que la libertad ¡Ah! Así es que funciona la vida ¡Ah! No sabía ¡Ah! ¡Ah! Ya entendí ¡Ay! Es que yo no quiero pasar la foto porque yo no ¡Ay! ¿Qué pensarán de mí? Ya me están cayendo los 20 muchachas Bueno Yo terminé por hoy ¿Quieren que les cuente lo de los sueños o ya mañana? No, ya mañana ¿Qué soñé anoche? ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¡Ay! ¡Qué dibujo! ¡Más hermoso! ¡Más hermoso! ¡Ay! Y mira, con dinero ¡Ah! Y vamos a viajar por el mar y estamos en el paraíso y hay unas flores muy hermosas y unos aves muy lindas y hay una luna y hay unas estrellas y hay una lluvia divina preciosa y hay un sol hermoso divino precioso ¡Ah! Y sobre todo dinero, mi amor porque sin dinero no vamos a ningún lado porque es que por caridad el dinero va a quitar el calor con el dinero ¡Ay! ¡Ay! Sí que Gladys En el cuaderno de los sueños debo escribir lo que sueño o lo que vivo día a día Ok vamos a aclarar esa parte En el libro de los sueños vas a escribir lo que soñaste pero durante el día vas a recibir las respuestas porque los sueños nadie te puede interpretar los sueños porque los sueños son tuyos de acuerdo a tu inconsciente o sea a ver por ejemplo si yo sueño con un perro yo amo a Tony entonces para mí un perro es un es un es un un buen adagio pero por ejemplo un perro te mordió cuando estabas chiquita entonces tú piensas y le tiene miedo a los perros entonces el significado del perro no es lo mismo para ti como para mí todo depende de la percepción y de la experiencia que hayas tenido cuando estabas pequeñas han habido avances científicos donde han demostrado que una señora sufría de asma y en un sueño se le reveló que el tío de ella murió ahogado por una bomba y murió de asma por una bomba de esas que mandan que tiran en las guerras y ella por la noche se asfixiaba y resulta que soñó y fue el tío entonces durante el día ella le contó ese sueño a una familiar y le dijo ay mira que tu tío se murió de tiraron una bomba en la guerra y se murió de asfixia y entonces ahí encontraron el por qué ella tenía esa asfixia porque a veces nuestros ancestros se comunican con nosotros a través de los sueños entonces durante el día usted recibe la información que necesita por ejemplo yo entonces usted coloca el sueño yo anoche que soñé el escenario la acción y la emoción entonces el escenario fue que en mi cuerpo entró una luz pero me moví en la noche y me di un dolor acá porque como que me moví demasiado así en la noche y entonces yo sentí es que una luz claro no eso fue un sueño entonces cuál fue la acción entró una luz y cuál fue la emoción de bienestar y entonces mi cuerpo me levanté esta mañana y escribí vuelvo y escribí mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y es santo mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo y es santo tu cuerpo es santo y si viniste a esta tierra hoy te levantaste a tu jardín a eso te viniste a ver el jardín cómo están las flores cómo están los árboles cómo están y creo que ahí hice este dibujo porque yo soñé que yo soy el cuerpo del Espíritu Santo y soñé que vine al paraíso y si yo vine al paraíso puedo ver los pájaros puedo ver las flores puedo ver el mar puedo ver la lluvia puedo ver el sol puedo ver las estrellas puedo ver la luna y puedo ver el dinero y entonces esto es un paraíso esa es mi percepción y resulta que haciendo este dibujo me acaba de decir Alicia que eso quiere decir libertad yo no lo sabía porque yo no me lo sé todo pero entonces Alicia me acaba de decir entonces el Espíritu Santo que amas en mí amas la libertad ya ¿entendés? 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 ¿entendiste? bueno yo misma estoy aprendiendo con ustedes ¿entendiste Gladys? ¿sabes? y lo dejas abierto y hoy todo el día voy a recibir información he recibido mucho mira 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 que aquí también dice libera libera la mente yo tengo que ver mucho con la libertad ¿qué tengo que ver yo con la libertad? ¿yo qué estoy enseñando? ¿será que yo estoy enseñando a que ustedes las mujeres sean libres? ¿será que yo estoy enseñando acerca de la libertad? puede ser y a lo mejor yo misma ni sé mira lo que también me llegó esta mañana Alicia Gladys deja de pensar que tu vida es ordinaria deja de pensar que tu vida es ordinaria y da la casualidad yo no había leído lo que íbamos a leer hoy y hoy dice no viniste a esta tierra porque si tienes una razón un motivo un propósito este libro es oro si tú lo lees y lo aplicas solo serás feliz cuando vives la experiencia inspírate respira profundo lleva esta pregunta a tu mente ¿qué me inspira? obseccionate con la pregunta y espera la respuesta te puedes llegar inmediatamente o quizás después de dormir ah o sea que yo este ejercicio lo hago desde hace tiempo ¿cierto? pues si lo escribió y entonces ¿por qué no lo había hecho? ah porque somos así porque tenemos las cosas ahí y seguimos buscando y seguimos buscando es que yo nunca seré como Luisa G es que depra chopra depra chopra es mejor que yo es que yo nunca seré como como grey es que yo nunca seré como Luisa G bueno ganas de pegarle una cachetada a esta culicagada culicagada para los mexicanos es una niña necia que no pone cuidado solo serás feliz cuando vives la experiencia inspírate respira profundamente lleva esta pregunta a tu mente que me inspira obsesiónate con la pregunta y espera la respuesta te puede llegar inmediatamente o quizás después de dormir descansar ¿qué te parece? cuando estés en la ducha que estés relajado etcétera te recomiendo que tengas una libreta y lápiz siempre contigo porque la idea que traiga tu mente es el oro que buscas oh my god Marimelda Marimelda cascume 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 me doy en la cabeza porque así me he dado a mi mamá en la cabeza es que no entiende esta culicagadita no entiende hasta mañana mañana nos vemos I love you so much bueno pásenme a la foto María Gladys chao